En rueda de prensa, Ramón Abril del colectivo Credos dio a conocer lo que al interior de esa organización han conocido como posibles maniobras o presiones a los electores en un ambiente enrarecido para el desarrollo de la jornada electoral este 27 de octubre en el puerto petrolero. Credos hemos evidenciado con suma preocupación, primero que durante toda esta campaña se ha caracterizado por un fuerte ataque entre los candidatos, principalmente a la alcaldía, que no responde a la iniciativa de presentar cuáles son las propuestas del gobierno, sino que sencillamente realizar señalamientos que no construyen la democracia. De igual forma, el miembro de Credos elevó un llamado a las autoridades y a la MOE para que en conjunto se tomen medidas que neutralicen el posible ataque a la democracia. A la ciudadanía, a los entes de gobierno municipal, en primera medida a las autoridades locales, a la MOE, que realicemos un ejercicio para la garantía en términos electorales, que a la gente se le garantice en términos electorales, que tengan mucho cuidado con lo que estamos evidenciando de posibles compras de votos tras humanidad electoral que podrían realmente alterar los resultados de la contienda electoral. Nos preocupa de sobremanera la cantidad de recursos que están llegando a las campañas electorales, cantidad de recursos que no responden de ninguna forma a la realidad económica en términos de la crisis económica que está viviendo la ciudad. La oportunidad que tienen los ciudadanos de elegir y ser elegidos no se puede perder por la manipulación de fuerzas oscuras. Es por esto que se invita a todos los ciudadanos aptos para votar que salgan a ejercer su derecho al voto de manera libre y secreta.